Vuelto a la realidad, ¿no, Jalí? Bueno, sí, la verdad es que con ganas de que llegue ya el partido y trabajar. La verdad es que trabajar los aspectos que estamos no haciéndolo tan bien y nada, a seguir. ¿Qué pasó en Albacete? Bueno, al final, pues mira lo que nos está pasando en anteriores partidos, pero bueno, al final el míster solo tiene aquí dos semanas y hay que darle un proceso de adaptación a todo el mundo y nada, yo creo que al final saldrá bien porque, bueno, la intensidad que tenemos que tener fue la mínima, la del Oviedo, eso tiene que ser un mínimo de lo que nos está exigiendo el míster, la verdad es que nos está exigiendo mucho, nada. Poco a poco llegará esa intensidad que él está pidiendo. Físicamente el nuevo míster está pidiendo mucho, ¿no? Y supongo que eso también necesita tiempo. Claro, exactamente. De la noche a la mañana no se gana esa forma física que estamos trabajando durante estas semanas y la verdad es que seguramente luego iremos como aviones. ¿La referencia tiene que ser ese partido contra el Oviedo? Tiene que ser una pequeña referencia, tampoco estuvimos del todo bien para lo que nos está exigiendo el míster, lo sabemos todo el mundo. Esa pequeña diferencia que hubo, vale, que ganamos en el 94, estuvo muy bien, pero nada, eso es lo mínimo que nos está exigiendo el míster, el míster nos está exigiendo un montón. Nos comentaba el míster, y lo ha hecho ya alguna vez, que más allá de hablar de fútbol con los jugadores, quería hablar de personas, de individualizar un poco el trato a cada jugador. ¿Lo estáis notando? Sí, la verdad es que tiene muchos años aquí en el sector, como se dice, y la verdad es que nos está ayudando muchísimo y nos está haciendo ver las cosas de otra manera, que eso seguramente nos va a ayudar muchísimo. Ahora toca a Zaragoza, otro además de la parte baja. Bueno, sí, la verdad es que es importante ganar, volver a ganar en casa, que sea la segunda victoria en casa seguida, y nada, a seguir, a intentar detener la portería a cero y a sacar los tres puntos aquí en casa. ¿Intudies que quizás será la posible solución en defensa este lunes? Bueno, no sé, al final el que manda es el míster, todos los jugadores queremos jugar, y donde sea, mientras estemos ahí ayudando al equipo, al final nos da igual dónde jugar. Ahora tenemos que hacerlo bien, que si no, no vea, no exige al máximo, la verdad es que sí, que seguramente va a salir todo bien porque tenemos, el míster nos exige muchísimo, y eso al final es bueno para todos. Estaba muy enfadado, tenía motivos seguramente. Hombre, claro que estaba enfadado, y muchísimos motivos, tiene, poco nos hizo, pero bueno, la verdad es que ahora tenemos que ir a entrenar, a trabajar lo que no estamos haciendo bien, y a ganar el domingo, el lunes. ¿Esos roles de los que siempre hablamos y que vuelven a surgir, volvieron a surgir en Alrocete? Sí, la verdad es que tenemos que, ya lo dije, pero bueno, con él lo vamos a trabajar y seguramente saldrá todo bien, esa intensidad, esa falta de concentración, con él nos vamos a tenerla porque si no vamos a tener un problema, nos lo dijo en nuestra cara y la verdad es que tiene muchísima razón, si queremos salir de ahí y estar bien y aspirar a estar tranquilos, ahí partido a partido hay que estar muy concentrados, no podemos regalar lo que regalamos en Alrocete. Y en Palme el lunes, Zaragoza o Nastic, también tendrán un problema muy grande. Bueno, sí, todos los partidos en segunda son difíciles, pero bueno, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros, hacerlo todo lo que nos pide el míster, hacerlo al 100%, y nada, seguramente que así tendremos muchas cosas ganadas, pero hay que hacerlo con mucha intensidad, muy concentrado, que al final la segunda es lo que te pide, estar concentrados y ser intensos. Gracias. Gracias. Gracias.